En el estadio municipal de Anduba, victoria del Mirandés por tres goles a dos en un partido en el que tuvo que remontar el equipo rojillo. La primera ocasión fue esta de Simón, el golpeo lo tapa muy bien Franne Vietes a la salida de un córner. Llegaría el primer gol del partido, el gol de José Ángel Carrillo. Era el minuto 18, se anticipa muy bien. Gana la posición ahí Carrillo, que consigue marcar ese 0 a 1. Pero en el arranque de la segunda mitad, cuando tan solo se habían disputado 45 segundos del segundo acto, Alex López alcanza esa pelota en la media luna y la cruza de maravilla. La ajustó lejos del alcance de Franne Vietes para empatar el partido. Salió muy bien al campo en la segunda parte, el Mirandés en esta acción. Riquelme asiste de maravilla, Sergio Camello, que consigue en el 64 remontar el duelo. No obstante, el Lugo también pudo reaccionar con esta jugada de Jaume Cuellar, que la pone para José Lu. Llevaba apenas unos minutos sobre el terreno de juego José Lu Moreno, pero alcanzó muy bien ese centro de Cuellar para llevar el esférico al fondo de la portería. 2 a 2, una imagen que fue revisada en el video arbitraje para percibir que no había fuera de juego. Y en esta acción sorprendió Riquelme disparando directamente a portería, sorprendiendo a Franne Vietes. El balón toca en su espalda, en la madera, y después queda blandita para que tan solo tenga que acompañarla al fondo de la portería. Sergio Camello, dobleto para él, lleva 5 goles en liga, Mirandés 3, Lugo 2.